¡Está bien distinto! ¡Ya no me faltaba! ¡Ya no me faltaba! ¡Ya no me faltaba! ¡Está de cuerpo presente! Este... Este... El tema de... El tema de George Silver... George Silver es este... Como el piso es un personaje escaso George Silver era un ricachón sumamente sofisticado evidentemente el dibujo animado tendrá que siempre alisz todo es alchor o sea cuando se ríen cuando su constitutes mucho se asusta y decir o sea que es el súper susto y en el caso de George Silver era el súper sofisticado Entonces... Para eso decía y toda esa cosa que uno ha visto ahí por la calle en el petit café, no es cierto, y claro, son dos observaciones que uno va haciendo, y es que... y aparte, claro, le salió un hijo que tiraba tío y decía... ¡Oh, sí! ¡Hijo mío! Era una especie de Ricardo Ford me dice... ¡Ay! 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 Usted ya dice que se llamaba... Se llamaba... Antes, cuando vengan a la sala de grabación, y se llaman a través del vídeo, como interpretar, que usa a las voces, para tomar apuntes, el último que nos regaló a los personales. En las muertas, por ejemplo, de dos sitios, que acaban de ver con las cartetas, pero, por ejemplo, cuando hacían la iglesia, ¿cómo hacía los cartas que no agruzan? Que tomen apuntes, por ejemplo. Carmen, me haces hasta bajar en cualquier radio. Muejejejeje. Me voy a decir, cállate. ¡Reto! ¡Bravo! Gracias. Gracias.